Definitivamente este es uno de nuestros postres favoritos, la torta tres leches. Les muestro cómo hacer fácil y económica. Comenzamos batiendo 4 huevos hasta lograr el punto de letra. Añadimos 120 gramos de azúcar, un chorrito de esencia de vainilla y una taza de harina leudante. Mezclamos con movimientos envolventes. ¡Lista! Cargamos en una bandeja engrasada. Vamos al horno 150 grados por 30 minutos. Mientras esperamos, les muestro cómo hacemos nuestra crema chantilly. Es solo mezclar este polvo de altaja con agua fría, batir y lista nuestra crema. Fácil, económica y práctica. En otro recipiente mezclamos leche, leche condensada y crema de leche. Aquí listo nuestro bizcochuelo bien esponjoso. Hacemos unos agujeritos y dejamos que absorba las tres leches. Completamos y le espolvoreamos chocolate en polvo. Es momento de decorar con nuestro chantilly. Decoramos a gusto y elección con la creatividad de cada uno. Casi lista, falta refrigerar, nos servimos bien. Fría y a disfrutar. Vieron que es súper fácil de hacer. Esponjosa, jugosa, irresistible. Y ya, ponte mamá.